¡Acción! Esto es una poesía que quiere hacer Amanda Moise, escúchalo. Dale. Grabando. Con tus ojos. Ay, niña. Necesario es para mí. Te han visto desde acá, ¿dónde es? Tu mirada. Esa que me hagas sentirte. ¡Qué bonito! ¡Bella! No sé cómo me gasta a mí. Ni yo. Pero lo que yo sé es que me enamoré de ti. Ya.